Bienvenidos mis estimados a los primeros trotes de Terminator Resistance, el cual comenzamos sin más dilaciones. El primeros tránsito fue un gran peligro de su existencia y decidió actuar. El día de hoy, como se llamaba, marcó el comienzo de la guerra contra los Machines. El ataque de Skynet ocurrió casi diariamente, pero el ataque que ocurrió en ese día fue como nada que había visto antes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está el resto de la resistencia? ¡No! 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 ¡Allé vamos! Corre Sado Conor. Corre Sado Conor. Hay las tuberías, cuántos momentos nos han dado en infinidad de juegos. No hay tiempo para esto, están llegando. H.K. Ariel, fly by. Don't let it see you. All right, I left something ahead for you, so keep moving. Las gafas de ultravisión son el recurso esencial para movernos con ventaja por los mapas. Un detalle jugable que ya os sonará de juegos como los Batman Arkham. There should be a gun in there. Pick it up. Next, there's a Vinny in behind the picture. It will lead you out of there. No. 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 desplumas. Nos han visto. ¿Pasas? Pues yo también. Aquí no ha pasado nada. A ver, niño repelente, que hay gente muriendo detrás mía. Pues, si no te convence, la hostia de toda la vida es un atajo lamar de eficaz. Vamos a ir ahí, ahora. ¡Vámonos! Tomineaters, ¡get down, get down! ¿Qué es going on? ¡Shh! Estos Terminators nos han ganado el plus de aceite extra del mes. Seen it? She's been on the other side of it. She tried to warn us, but we didn't listen. We're here. How gracious of you to finally join us. Where's your father? He's not coming. Goddammit. Tell Ryan that we need to leave. Now. No. Just let me think. Jennifer, thank God you're here. Efectivamente, parece que el padre de Alex, como no le dejaban hacer Half-Life 3, parece que se ha metido en Terminator Resistance. No creo que así. No puedo llegar a nadie por un tiempo, pero... Escucha. Sé que Colin quiere irnos, pero... No sé cómo me siento de dejar a alguien detrás. No. Jennifer just got here. And you said yourself that you heard someone on the radio. There could be other people out there. Don't you think somebody should go and look for them? I mean, you're from the Resistance. It's your call. I'll search for other survivors. Good. I'll get the bus ready. Before you go, talk to Erin. She might be able to get you a med kit. Oh, oh, and take this. You'll probably need it. Chasing ghosts? That's what we do now? Fucking hero. Oh, no. I don't know. I can't. I can't. I can't. No. You're from the Resistance. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque un poco más y acabamos comiéndonos los morros. Recurso que veáis, recurso para la saca. ¡Gracias! 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 ¿Quién está aquí? ¡Nos hay nada! ¡Nos hay nada! ¡Gracias! 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 ¿Quién está ahí? 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 Consejo, disparar a los puntos rojos de los enemigos que son zonas críticas de impacto y les haremos más daño. ¿Quién está ahí? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿La line de Annihilation? No era la line de Annihilation. Es algo más. ¿Entonces fue lo que? Si, honestamente, no estoy seguro de mi mismo. ¡Gadammit! No es como si fuera como este pedazo de mierda. Vamos a la calle. Preguntamos ahí. We got some time on them so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Aaron, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while so can you look inside and see if it's safe to stay? Sure. Jennifer, would you help me? Sure. I've been patient with you for the sake of this group. But you had one job today and you dropped the fucking ball. I don't have to listen to this shit. Sure, walk away asshole. Sure, walk away asshole. Keep going away so quick. As I used the equipment, You will allow items, weapons, munitions, gunshots, bombs, bombs. Tip, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre conviene echar un ojo al mapa para ver cómo están distribuidos los objetivos e intentar hacer de seguido todos los que podamos, especialmente los secundarios. No te lo hagas ningún malo. Oh sí, fuera. I am in its red eye. You'll see it. It glows like a fucking bacon. Don't you think I know that? The way you're shooting, I thought you'd need all the advice you could get. ¡Suscríbete al canal! 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 Saqueado todo, vamos a por la sorpresa que está ladrando. ¿Qué será? No sé si el animal va al cinturón o a una pokeball. No sé si el animal va al cinturón o a una pokeball. Ahora vamos a por las herramientas de Ellie. No sé si el animal va al cinturón o a una pokeball. No sé si el animal va al cinturón o 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 al cinturón. No sé si el animal va al cinturón o al cinturón o al cinturón. No sé si el animal va al cinturón o 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 al cinturón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!